Hola queridos escritores, hoy les voy a hablar sobre la segunda novela de Edith Wharton que he leído y esta es Estío. Bienvenidos. Esta novela trata sobre Charity, una joven que proviene de la montaña y que fue criada por el señor Royal. La cuestión es que en el pueblo donde ella vive, la montaña es un lugar misterioso. Todos saben que en ese lugar viven varias personas alejadas de la ley, pero nadie del pueblo se atreve a subir a la montaña excepto el sacerdote local. Poco a poco Charity comenzará a cuestionar si debe permanecer en el pueblo por siempre o si en algún momento tendrá que subir a la montaña, a volver al lugar del que nació. Esta novela está escrita con una prosa bastante delicada y a la vez atenta. La primera vez que yo leí a Edith Wharton fue hace un par de años con las hermanas Bonner. Ahí yo había notado que Wharton tenía una pluma bastante atenta a los detalles. Y ese estilo narrativo tan fresco que se siente como una brisa suave en los ojos del lector, no se pierde en estilo, es una prosa que te acompaña en todo momento y te dice de manera suave todo lo sucedido. Su protagonista Charity representa la impotencia ante las restricciones de una sociedad que exigía en la mujer un comportamiento delicado y una obediencia absoluta al hombre. Charity quiere huir del abogado Royal y del pueblo en el que vive y sentir la libertad absoluta, ya sea amando a Lucius Hartney o huyendo a la montaña. Es el lugar tan temido por los pueblerinos, pero fascinante para Charity por ser su lugar de origen y también porque los supuestos habitantes del lugar jamás suben a otro sitio o bajan al pueblo. Es una novela que nos muestra cómo, sin importar cuánto nos esforcemos en cambiar las normas morales que nos restrigen nuestra felicidad personal, tarde o temprano nos damos cuenta de que es inútil luchar contra el sistema y al final acabamos resignados a seguir existiendo y fingir que somos felices por nuestro bien y por el bien de los demás. Otro detalle a destacar de esta novela son los personajes secundarios. Los personajes secundarios en Estío parecieran vivir en una burbuja, especialmente las mujeres. Wharton a través de sus personajes femeninos secundarios pareciera hacer una crítica hacia el comportamiento que las mujeres debían tener a inicios del siglo XX. Como ya dije, son personas que parecen estar atrapadas en una burbuja, refiriéndome a que están conscientes de que hay un mundo más allá de su pueblo y aún así se niegan a abandonarlo, o mínimo se niegan a aventurarse hacia un sitio tan misterioso como la montaña. Se guían bastante por los rumores locales propagados por generaciones, como que en la montaña las personas viven sin ley y son gente salvaje que no conoce la palabra de Dios o que no cumplen con los sacramentos. Pese a la prosa delicada de Wharton, esta novela tiene un ritmo sin duda ágil. Es muy fácil seguir leyendo esta novela y no querer parar. Como ya dije, esta es apenas la segunda novela de Edith Wharton que he leído. Todavía no he leído su obra maestra que es La edad de la inocencia. No sé qué tan compleja o difícil vaya a ser, pero por ahora con dos libros leídos de esta autora puedo afirmar que Wharton es una gran maestra de la narración y una escritora atenta a la crítica social sobre todo con relación al comportamiento de las mujeres a inicios del siglo XX. Sin duda es una autora que seguiré leyendo. Y con esto acabo esta reseña. Suscríbanse a mi Instagram. Tengo también cuenta de Goodreads. Y adiós.